Música Bienvenido a la receta de la Más Rosario Ya estamos por aquí de nuevo para traeros platitos de invierno Platos de cuchara, que es lo que nos gusta Por lo menos ahora en este tiempo que empieza a dar fresquito He de deciros que he pasado unos días estupendos Esta semanita que hemos estado de vacaciones Ya lo habéis visto en los vídeos que voy poniendo Aún me queda que pone otro Pero ya es hora de meter platitos de comida Que es lo que vosotros esperáis Así que hoy vamos a hacer un rico potaje de garbanzo Con costillas de cerdo Y a continuación os voy a decir todos los ingredientes Que vamos a utilizar 500 gramos de garbanzo Que hemos puesto en remojo Durante toda la noche Ahora esto, le vaciamos el agua y lo lavaremos Para luego ponerlo en la olla Medio kilo de costillas de cerdo Esto también es muy bueno Porque le da mucha cremosidad Y tiene otra consistencia al potaje Las verduras que yo lo voy a hacer en crudo Pues le vamos a poner Dos zanahorias cortaditas Una hoja de laurel Un tomate maduro Una cebolla Que ya la cortaré Que también la voy a poner Que eso luego ya le saco yo Las cosas que se queden por ahí Dos dientes de ajo Y no más Porque si no No sería un buen potaje Y después le voy a poner De especias Clavo Comino Pimienta Que el clavo y la pimienta La pimienta da igual Que sea en grano o molida Según si la vayamos a majar o no Pimentón dulce La sal Y por supuesto Nuestro aceite de oliva Y la patata Que creo que se me olvidaba Bueno Pues con todos estos ingredientes Ya sabéis Que yo Por si se os olvida Lo pongo siempre Al comienzo del vídeo Así que me quedo por aquí Partiendo la verdura Y a continuación Vamos a ver este potaje Tan rico Paso a paso Así que venga Empezamos Bueno Ya con todo cortadito Vamos a empezar A hacer nuestro potaje de garbanzo La patata Se la echaré A la mitad de la cocción Puesto que si no Se deshace Y se pone toda Desecha Así que vamos a coger El aceite de oliva Como siempre hago Cubrir el fondo De la olla No hace falta Que pongamos Una cantidad Porque este aceite Ya de por si Así Aceitito bueno Le vamos a poner Nuestro albanzo Que ya está lavado Y aquí en el cestillo Vamos a quitarlo un poco Ponerlo aquí Ponemos un poquitín Y del tirón A la olla Ya bien lavadito Retiramos esto de aquí Y ahora le vamos a poner La cebolla Se la voy a poner así Que esto luego yo lo quito Puesto que esto Lo que tiene que hacer Es darle sabor al potaje Pero no importa Porque yo se las retiro después Y el sabor queda La cebolla Una hoja de laurel Que también se retira Por supuesto después Un tomate pelado Que esto se va a deshacer Porque esto está tierno tierno También que le dé sabor Le vamos a poner Las zanahorias Los dos dientes de ajo Y normalmente Los potajes que son en crudo Se coge el mortero Se machaca Lo que es la pimienta Y el clavo Pero para hacerlo más rápido Yo me voy a poner A echarle Un poquitín De pimienta molida Poquita Porque no hace falta Una barbaridad Que no se nos vaya la mano Que luego se estropean Las cosas Un poquito de comino Que eso le da Un aroma Y un sabor Extraordinario Y la calza huele Que alimenta Un poquito de comino Y nuestro clavo Que yo lo voy a partir Así con las manos Un par de clavitos O tres Y esto está muy tiernecito Se le echa Uno, dos, tres Y esto ya con el mismo El borde de la comida Eso no se nota Siquiera después Lo normal son De tres a cuatro clavitos Machacados Con la esto Con la pimienta Pero bueno Tampoco pasa nada Le ponemos Nuestras costillas Ya lavadas Yo tengo las manitas Limpias Que me las lavo Muchísimas veces Porque en la cocina Hay que ser muy pulcra Y a mí me gusta Todo muy limpio Y le ponemos El pimentón Y a continuación El agua Así que voy a coger Una cucharilla Voy a retirar Esto de aquí Y ahora Le echo El pimentón Así Y ahora lo cubriremos De agua Pum 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 Le echo lo justo Que hay comentarios Que vamos Que se ha tallado La mano En el pimentón Chiquitos Cada uno sabe Lo que hace Así Este coloradito Entre el tomate Y el pimentón Coloradito Bueno Le voy a poner Su agua Y ya a continuación Cuando esto Empiece a hervir Se le pone su sal Su patata Etcétera Uy la mano Que la cruzo por el medio Me rique por aquí Bueno Voy a coger Y voy a cubrir El potaje de agua Y lo pongo al fuego Bueno Ya estamos aquí Y vamos a poner Esto a fuego fuerte Lo hemos cubierto De agua Y esto empezará A hervir A hervir A hervir Hasta que llegue La hora De ponerle la sal Y la patata Para que esto Tenga cremosidad Luego las verduras Que no nos gusten Y estén aquí En trozos grandes Como es la cebolla Porque lo demás No se nota No va a tener Las típicas cositas Que dicen los críos Que tienen Cuando se pica esto Porque habría Que triturarlo Bueno Pues Lo deja aquí A fuego fuerte Que hierva Y lo iremos mirando Poco a poco Como va quedando Nuestro riquísimo potaje Con costillas de cerdo Una nueva Novedad en potaje De los míos Vamos Bueno Ya tenemos aquí Nuestro potaje hirviendo Y lo vamos a mantener A fuego medio-alto Para que no se corte La ebullición Y esté constantemente Hirviendo Mira como veis Aquí se ve Ya dentro de nada Se verá todavía Más coloradito Por el tomate Y todo lo que lleva Y dentro de un ratito Le vamos a poner La patata Los potajes Si os dais cuenta Yo tengo grabado Muchísimos potajes De garbanzos Y cocidos Y todo este tipo De cosas Pero no todos Son iguales Entonces Hay que reinventarse Y hay que ir Innovando Y haciendo potajes Que no hayan hecho Otras personas O que te gusten A ti Y cambiar Bueno Los dejamos aquí Y estaremos mirando Y vigilando Hasta que estén Nuestros garbanzos tiernos Y ya digo A la mitad de la cocción Pondremos la patata Bueno Vamos a dar una vuelta Que huele de maravilla Mirad Ya le he puesto la patatita La he cortado a cuadritos Y se la he añadido Ya simplemente Como llega una hora De cocción Pues en el momento Que esté todo tierno Le pongo la sal Y ya emplataremos Aquí va a estar todavía Un tiempecito Puesto que los garbanzos A mí me gustan naturales Echarlo en remojo Y hacer las cosas Pues de la manera tradicional Respetando siempre Lo que hacen los demás Bueno Lo dejamos aquí Tapadito Y esperamos Hasta ponerle La sal Y que ya podamos emplatar Bueno Ahora es el momento Veis que esto está ya En plena ebullición Y casi casi tierno Pues es el momento De ponerle la sal Normalmente Yo la sal La pongo a ojos Y le echo Un puñado de sal Con la mano Pero para que tengáis ideas Lo voy a hacer Con la cuchara sopera De hecho Una cucharada sopera Y un poquitín más Ya que es bastante cantidad Yo creo que así Está en su punto Tampoco las comidas Tienen que salir muy saladas Porque sosa Siempre digo lo mismo Que tienen arreglo Saladas nunca Bueno Pues que se quede así empecito Que siga Aquí Con la ebullición constante Y luego ya veréis El emplatado Porque esto es Una maravilla El aroma que suelta Esto es Los potajes Típicos Andaluces Bueno Vamos a taparlo Y seguiremos Hasta que esté Tierno del todo Bueno Oh Mirad Mirad Que rico potaje Y que coloradito Entre el tomate Y el pimentón Bueno Pues vamos a emplatar Y ya veréis El resultado Bueno Pues aquí está El resultado De nuestro rico potaje Con Costillas de cerdo Antes de Despedirme Quiero que sepáis Que voy a poner hoy La última parte Del vídeo Del viaje Que A lo mejor Soy un poco cansina Pero he querido Compartir con vosotros Los momentos felices De mi vida Tampoco es que yo salga Ahora mucho Por mis problemas De enfermedad De la fibromialgia Etcétera Pero Lo poquito bueno Que tengo en la vida Lo comparto con vosotras Y Aparte de eso Pues nada Que pongáis este plato En práctica Que es muy rápido Bueno rápido A ver Rápido La que tenga la olla express Yo lo hago en la olla normal Y el tiempo Que esto ha durado Ha sido hora y media Porque el garbanzo Es muy tierno Depende también del garbanzo Así que yo me gusta Hacerlo tradicionalmente En la olla normal Con fuego lento Que es como se hacen bien Los potajes Y con el garbanzo En remojo De toda la noche Las cantidades exactas Las dejo Al comienzo del vídeo Y ya yo Me despido En este momento Si os ha gustado Si os ha gustado la receta Por supuesto Pido que me deis un like Y Si no estáis suscritos A mi canal Hacedlo Que no os vais a arrepentir Así que yo me despido Hasta Otro momento Chao No os ha gustado la receta No os ha gustado la receta No os ha gustado la receta